Presentamos, entrevista. La institución que en este momento se encuentra en acefalía. El Consejo de Participación Ciudadana ha exhortado, por otra parte, a la Asamblea Nacional a generar, a aprobar una ley interpretativa de la Contraloría para que se viabilice esta situación de elección del nuevo Contralor. ¿Cuál es su opinión, Simón? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenos días, si me escuchan correctamente. Bueno, la situación es algo compleja, ya que tenemos una forma sui generis de elegir autoridades. Tenemos autoridades que son electas por un organismo, que es el órgano que elige, que es el Consejo de Participación, pero el organismo que elige no es el encargado de cesarlas, es solo órgano de nominación y no de cesación. La cesación la puede hacer la Asamblea, pero además no es el organismo encargado de cubrir el reemplazo. Entonces, el organismo que está encargado de elegir a la autoridad no es el mismo que puede suplirlo en caso de ausencia. Esto se produce, esta complicación. Entonces, me parece que el tema comienza a destrabarse con la renuncia del doctor Celi, porque mientras él no renunciaba, tú tenías un Contralor titular que no estaba ejerciendo el cargo por un tema penal, pero no había renunciado ni había sido cesado. Entonces, al tener un Contralor titular, no operaba, por ejemplo, un nuevo concurso. El nuevo concurso opera cuando termina el periodo o, en ciertos casos, de ausencia definitiva. No había un Contralor subrogante, puesto que la Contralora había sido ya removida, había renunciado en otros casos, y no tenías a la persona encargada de nombrar el subrogante habilitada, que era el Contralor. Entonces, el Contralor es quien nombra a su propio subrogante. Eso es como en las superintendencias. Ahí se genera, Simón, una nueva... No está encargado, es el subrogante, ¿no? Pero, Simón, ahí se genera un nuevo problema, porque, en teoría, en ese momento, hay un Contralor subrogante, que es el señor Carlos Río Frío. Entonces, ¿cómo entendemos esta situación y hacia dónde deberíamos ir? Porque, claro, parece ser que hay una confusión en torno a, precisamente, un vacío en la ley en torno a quién designa al Contralor, quién es el que designa a su subrogante, quién es el que destituye a un Contralor, por ejemplo. Entonces, hacia allá hay que ir, Simón. Claro, el problema o lo que se ha objetado acá es que el Contralor subrogante fue nombrado por el Contralor titular, que no está habilitado para ejercer el cargo. Es decir, sigue siendo Contralor, pero se encuentra en una situación en la que no está ejerciendo el cargo. Bueno, fue habilitado, Simón, fue habilitado por un subrogante. El Contralor subrogante fue habilitado... A ver, lo que pasa es que aquí hay varios temas. El Contralor subrogante, Pablo Sely, fue habilitado por el Contralor titular, que también está dentro de una maraña jurídica por supuesta corrupción. Luego vino otra subrogante del subrogante, Valentina Zárate. Y en este momento, en teoría, hay un subrogante, Carlos Río Frío, subrogante de la subrogante del subrogante. Entonces, es una situación bastante confusa. Esto de la subrogación, ¿hay que cambiar? ¿Hay que ver hacia otro lado o qué hacer, Simón? Sí, yo creo que este rato hay dos medidas que se deben tomar. Justamente yo hacía esta relación de los hechos para llegar a la conclusión de que tú llegas precisamente. Tenemos la única forma de subrogar es a través de un subrogante ordinado por un titular y los titulares ya no están. Entonces, eso genera toda la conclusión que tú bien la has traído. Hay que trabajar este rato en dos líneas. Primero, el problema actual, lo inmediato que es cómo suplimos. Y luego, trabajar a futuro una reforma que clarifique este entramado que yo he enunciado y que tú correctamente has hecho la conclusión de las subrogaciones en caso de ausencias, sobre todo en caso de ausencias que generen este tipo de situaciones. Es decir, un contralor que no está, un contralor que renunció, un contralor que está inhabilitado. Porque en una situación normal, pues, el hombre es un contralor subrogante y el subrogante subroga, como dice el término. Pero hay que cubrir estas situaciones en donde no hay un contralor titular que pueda nombrar un subrogante, por ejemplo, o no tengamos un subrogante habilitado. Eso como la reforma a futuro que se ha hecho. ¿Qué hacer en este momento? Me parece que la renuncia del contralor abre la posibilidad a que se pueda llevar a cabo el concurso. Personalmente, y muchos coincidían con esto, no veía factible un concurso cuando tenías un contralor que estaba ejerciendo, que estaba habilitado, perdón, que no estaba ejerciendo, pero que continuaban funciones y que no había renunciado y no había sido destituido. Es decir, no se habían dado las causales a que el contralor pierda definitivamente su cargo. Me parece que con la renuncia, el contralor se le pierde automáticamente ya su cargo y al perder automáticamente su cargo, me parece que se abre ya la puerta para un concurso. En el escenario anterior, esto era cuestionado. ¿Cómo se debe manejar, Simón, en este lapso entre la renuncia del contralor Celi y la elección del nuevo contralor? Porque el Consejo de Participación Ciudadana ha dicho que por lo menos se tomarán seis meses para elegir al nuevo contralor. Entonces, en este tiempo, ¿tendrá que actuar un subrogante? ¿O qué se puede hacer? Yo me sumo a los criterios de algunos expertos en el tema administrativo, en el que lamentablemente se va a producir un vacío. Se va a producir un vacío. No veo la forma de cubrir un subrogante sin que sea cuestionada su legítima. La propuesta del Consejo de Participación es loable, esto de formar un comité, pero estaríamos creando un comité o un ente no previsto por la ley y eso puede generar ilegitimidad en el subrogante en sí y puede generar algo más grave, que es ilegitimidad en las acciones que el toco. Viene mañana un subrogante nombrado por un mecanismo cuestionado. Mañana es declarada inválida su desiglación y terminamos con que todos sus actos son inválidos. Entonces, yo creo que en este momento nos vemos abogados lamentablemente. No encuentro un camino jurídico válido que haga que no entremos en una situación vacía. Lo vivimos ya, recordarás, con la pichicorte en el año 2005, las transformaciones. Hemos tenido lamentablemente estas situaciones de vacíos de instituciones, pero si bien es loable el tratar de que la Contraloría o cualquier ente esté dirigida por alguien, también hay que avizorar los riesgos a futuro por una legitimación que no esté salvada claramente por la ley y que pueda traer irregularidades o que pueda traer a futuro la posibilidad de que sus actos sean declarados no van. Pero, mientras tanto, Simón, durante estos cinco o seis meses o quizá más que no tendremos Contralor, ¿qué va a pasar precisamente con el control que realiza esta institución, instituciones públicas, contratos? Es decir, una serie de actividades, una serie de funciones muy importantes, sobre todo en momentos en que campea la corrupción o ha venido campeando la corrupción, Simón. Mira, el hecho de que no haya un Contralor titular no quiere decir que no sigan habiendo áreas, que no sigan habiendo jefes departamentales, direcciones que sigan funcionando. Muchas de las acciones de la Contraloría, lo han dicho ya varios de los expertos, se las hace a nivel de directores de áreas, a nivel de directores de responsabilidades, en fin. Entonces, habrán temas que podrán seguir siendo evacuados a través de los directores de áreas. Los temas del Contralor sí son complejos, pero insisto, podemos cubrir el problema buscándonos la forma de hacer un encargo, pero termina siendo un arma de doble filo muy peligrosa porque si de aquí a seis, cinco, cuatro meses un juez del Tribunal Constitucional determina que esa subrogación no estuvo apegada a la ley, podemos terminar volviendo a lo mismo y es que un Contralor que pueda ejercer durante tres o cuatro meses una subrogación, realizar actos, realizar acciones que después sean desconocidas, terminamos llegando a lo mismo. Entonces, no encuentro solamente de lo que se ha investigado un camino de una subrogación que sea legal y que sea aceptada y que haga que esos datos de los tres o cuatro meses por el concurso terminen siendo válidos. Ahora, Simón, ¿cómo garantizamos? Si bien es cierto, hay un ente que realiza el proceso de designación o de elección del nuevo Contralor. Pero, ¿cómo garantizamos que no nos suceda lo que estamos viviendo en este momento? Es decir, por un lado, tener un Contralor prófugo de la justicia con procesos penales en su contra, por otro lado, tener un subcontralor detenido a sí mismo acusado de corrupción. Es decir, ¿se puede garantizar tener a la persona idónea en este cargo? Dos cosas, básicamente. Primero, esperar que se elija bien. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana, desde su creación en el año 2009, no ha sido eficiente al momento de darnos buenas autoridades de control. No es el primer caso de una autoridad cesada. Tuvimos ya el caso de dos fiscales anteriormente, que, bueno, el uno, el fiscal Baca, que fue cesado. Hemos tenido otras autoridades. Se ha cuestionado mucho la independencia en el caso del Contralor o del Galo Chiripó, del anterior, gente muy cercana al gobierno. Entonces, el Consejo de Participación definitivamente no ha sido una herramienta idónea para darnos autoridades independientes y autoridades eficientes. Hay que revisar nuevamente el planteamiento de cómo elegimos. Y segundo, corregir este tema de la subrogación vía de reforma a la ley. Establecer mecanismos claros de qué sucede cuando no hay un... Porque esto no aplica solo a la Contraloría. Esto nos puede pasar con el fiscal, nos puede pasar con los superintendentes. Tuvimos ya un vacío, recordarás, en el caso de la Fiscalía. En el intermedio entre la salida al fiscal Baca y la posición del actual fiscal Diana Salazar, tuvimos a un fiscal subrogante que me parece que era el fiscal del Carchi, que renunció durante poco tiempo. Entonces, tenemos que encontrar este mecanismo idóneo de subrogación de tal manera de asegurarnos que cuando el Contralor o el fiscal renuncie, salga del cargo, sea destituido, sea enjuiciado, o estas confidencias que puedan darse, tengamos un mecanismo de subrogación que permita que las inscripciones marchen y no se dé el temor que tú manifiestas de quedarse varios meses en hace falta. Muy bien, gracias Simón, Simón Jaramillo, jurista de la Universidad de las Américas, por acompañarnos en este interesante, importante diálogo. Una pausa y hablemos con más.